Bienvenidos al capítulo número 4 de rincones El día de hoy viajaremos hasta Palmar de Ufoba Le voy a poner un video donde muestra más o menos la distancia que hay que recorrer desde donde yo vivo hasta el distrito municipal No puse el lugar fijo de donde iremos Ustedes saben aprovechar nuestros días libres de Semana Santa En Google dice que duraremos 4 horas y media sin tomar los desvíos y las circunvalaciones Pero no lo creo porque recuerdo que la última vez que fuimos Salimos de aquí a la 1 de la tarde y llegamos a ya casi a las 7 de la noche Y tomamos las circunvalaciones Entonces, bueno las circunvalaciones son los PA Entonces yo voy a grabar la hora exacta de que salgamos Y hasta la hora que lleguemos allá a nuestro desquil Voy a estar grabándole esto y todo un poquito Ya que es una zona costera y demás Y yo quiero, no sale Ya que cuando yo estaba pequeña iba muy seguido Pero tengo muchos que no he ido Entonces, mi gente hermosa, ustedes nos van a acompañar en toda la aventura Ya que realmente es un viaje muy bonito Un lugar muy hermoso Y si a ustedes les gustaría que yo visite otros lugares Coméntenos Por ahí me comentaron de un garcito que no se me ha olvidado Lo que pasa es que no he podido ir Pero ya estamos haciendo los planes para ir para allá Bueno, con la brisa no se entiende nada de lo que decía Pero decía que nos llevábamos 5 minutos de camino y ya había uno durmiendo Aquí vamos en la primera circunvalación para continuar con nuestro camino Es un camino un poquito largo Pero ahí vamos con buena música Hablando entre nosotros Viendo todo lo que había de por medio Aquí ya íbamos a trabajar en la carretera principal Camino a la ciudad capital Por acá pasábamos por la vega Y eran las 3 y 9 de la tarde O sea, casi no habíamos avanzado nada Pero en fin, más camino Hay muchos vehículos bajando de la ciudad para el campo Y pueden ver las hermosas montañas Más montañas A continuación verán un sitio muy bonito Donde vienen trastes tallados en madera Realmente es como que muy bonito Lástima es que pasamos muy rápido Pero aquí está Más para adelante hay unos puestos de chicharrón Donde me han dicho que son muy buenos Y hay mucha gente que se tratan bien Miren a las personas yo diciendo Adiós, mi gente hermosa Si ustedes llegan a ver el video, comentenlo En fin Y tienen una buena área para no parquear O sea, no nos queda en el medio de la calle El calor de la gente de ahí, señores Realmente es muy bueno, muy grato Más puestos de chicharrón Más puestos de chicharrón Por acá podemos ver unos puestos Donde venden frutas, verduras, vinagres y demás Y los admiro mucho Porque ellos no están en el medio de la calle Al contrario, por donde yo vivo Que donde están los reductores de velocidad Y hay como mucho puesto Yo están en una autopista Donde no hay reductores de velocidad Tienen su puesto No en el paseo Sino como debajo del paseo Tienen un espacio para que la gente se parquee Realmente muy organizado Y la gente se para como quiera Y eso lo admiré mucho de ellos Más puestos de chicharrón 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 Por acá es un sitio Donde venden cosas Hechas en barro Macetas Cositas así Muy chulas realmente Hay varios sitios de estos La hermosa Guaz Llegando a Bonao Las montañas Las cosechas de arroz Este apenas lo estaban sembrado Así que casi no se nota mucho Más lugares donde hacen cositas en barro Y demás Miren cuántas bellezas Realmente Y por aquí venden alfombras Son también llamadas bellezas Muy coloridas De diferentes tamaños Si quieren que les se me hace bellezas Comenten Muchos puestos tenían sus cosas recogidas O cubiertas con plástico Porque estaba lloviznando El clima cambió mucho Se había soleado Miren Lluvia Mucha lluvia Pero en fin Eso no dañó la fiesta Por acá venden batatas Y miren La segunda circunvalación Que íbamos a tomar Y full de gente saliendo De la ciudad Nosotros no íbamos exactamente A la ciudad Pero teníamos que atravesar La ciudad Por eso tomábamos Una circunvalación Esta no se paga Subiendo Sino que se paga Cuando uno sale De la ciudad Por acá Vamos en la tercera circunvalación Camino a San Cristóbal Pasando a la cárcel Aquí estábamos En un tapón Entre Paya y Bani Duramos una hora y media Y aquí Íbamos lentamente Entrando a Bani Estábamos cansados Destruidos Pero jamás derrotados En fin Un lugar donde Se me cedora Es muy cute Haciendas Y demás Que más Le podemos contar De por aquí Oh Venden platanitos Muy buenos Por acá Se distinguen mucho Porque tienen Las plantaciones De cebolla Mango Aguacate Tienen Varias Zonas Francas Donde trabajan Muchas personas Y aquí Íbamos entrando A Matanzas Que Solo el nombre Es feo Pero es un lugar Muy bonito Saludo a mi tío Que vive por allá Y eran las 6.39 De la tarde Y no habíamos Llegado Todavía faltaba Como 40 minutos De camino Pero en fin Llegamos Que era lo importante Ya estábamos Cada vez más cerca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No a la tarde, porque no vamos a la tarde. O sea, ahorita un poquito más después del desayuno. Vamos a dar una vueltecita, a ver la zona y algo más. Se me encanta. Síguense en tu niña. Por acá pueden ver fotos familiares que hay en la casa de mi abuela. Tienen una pared solamente para nosotros. En fin, espero que este video les esté gustando y que no olviden dejar un like y un comentario. Es una sala que quieren que yo vaya a visitar próximamente. Ya acá estamos haciendo un pequeño tour por la ciudad. Es un poco caliente en el día, pero en las noches bastante fresca. Ya que es una zona costera. Entonces el clima es como que muy variado. Lo que más me encanta de todo es la playa. La playa porque es muy diferente. Hay una parte que tiene arena negra. Sí, arena negra. Y ya cuando te entras en la playa es craba. Gravilla, piedra. Eso no te molesta para nada. Estamos toda la familia compartiendo. Felices. Espero que este video les haya super, hiper, mega encantado. Y si ha sido así no olviden dejar un mega like. Mis redes sociales estarán apareciendo en pantalla. Y hasta la próxima. Buen provecho.